La vida es una ruleta y nadie sabe dónde acaba No ayudan a ser en cuna de oro o en un pajar si el camino cambia A unos les brilla el carro, los zapatos y se quejan Que en la vida no les brilla A otros les falta suerte y sueñan con verse, ganarse la lotería Y al que tiene mucho, porque tiene mucho, mucho, es que tiene poco, porque tiene poco Lo bueno pa' uno hoy, es malo pa'l otro, tocará dos mundos, no aprecian ninguno Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde ¿Quién me iba a decir que me iba a tocarlo? Que tu viachero ya no estará, se debe perder para así ganar una segunda oportunidad Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde Tranquila, tranquila Rosemary, ya está en su cama, ¿sí? Así que, duermase, duermase Mi hijito, ¿pero qué se tomaron para que mi hermana se pusiera así? Aguardiente, prácticamente se tomó media botella sola porque yo no tomo ¿Y usted dejó que mi hermana se tomara media botella de aguardiente sola? Todavía no conoce a su hermana, ¿se le puede prohibir algo? Bueno, sí, tiene toda la razón, pero ¿por qué tomó tanto? Ahora, ahora le explico Tranquila, tranquila Ya, duérmase, duérmase ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasó a mi hermana? Es que se emborrachó ¿Con usted, doctor? Sí No, 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 yo estaba con ella porque no quería dejarla sola, pero yo no estaba tomando O sea, no estábamos tefarra como estarán pensando Porque es eso lo que están pensando, ¿verdad? Pues no, no es lo que estamos pensando, doctor Pero es que es como extraño que usted y la Ros lleguen a estas horas y... ¿Y qué? ¿Dónde se encontraron o qué? Gordo, es que Rosemary se fue a un coctel a verse con Brian Y allí discutieron porque ella salió triste y llorando ¿Y luego qué le hizo el Brian? Corto, ¿por qué no espera que el señor Andrés nos cuente todo lo que pasó? Cuente, cuente No, 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 no sé por qué discutieron Pero luego Rosemary quiso meterse en ese bar de mala muerte a tomar trago Yo me quedé ahí con ella No, pues así de mal estaría la pobre Sí, bastante mal porque tomó esta fundirse Luego la traje aquí y no pasó nada más, nada más Eso está muy raro ¿Qué pasaría con Brian para que Rosemary se pusiera así? ¿Y qué? ¿Qué se dice? No, nada, lo que ustedes cuenten Me parece que estoy sobrando, muchachos No, ¿por qué? ¿Por qué decís eso, mamita? Porque antes de yo llegar, ustedes estaban conversando muy alegres Y tan pronto aparecí, se hizo un silencio sepulcral La verdad, yo estoy rendida Ay, discúlpeme, Brian, Antonita Pero es que dentro de unas horas me tengo que levantar para trabajar Sí, Fernanda es tan trabajadora y responsable Digo, responsable y trabajadora Te doy cuenta, sí Te llevo, yo te llevo ¿Hugo puede hacerlo? ¿Hugo? Sí, señora ¿Podrías llevar a la señorita San Miguel a su casa? Claro que sí Muchas gracias Bueno, chao, Antonita Que estés bien, que descanses Bye, Brian Bye, bye Bueno, chao, Fernanda Digo, chao, chao, Fernanda Yo me voy a dormir también Ya estoy como truleto, si ves Voy para el sobre de uno A descansar Y a mirar para adentro Hasta mañana, mamita Que Dios te acompañe Que descanses Sí, porque ya no se hizo nada Ya, ya, ya Me paré y me marié Ay, señor Andrés ¿Usted qué cree que haya pasado entre Berayán y Rosemary Para que ya se pusiera así? De verdad, no sé No sé Ay, pura pelea de enamorados No, gordo Usted sabe muy bien que Roche no se pone así por cualquier cosa Debió pasar algo muy grave entre ellos Creo que más grave de lo que yo me imaginé ¿Cómo así que más grave de lo que yo me imaginé? Escucha, ¿sabía que ellos iban a pelear? Ingrid, me dice todo lo que sabe, pero ya Es que... Ay, no me regañe Rosemary y yo estábamos viendo televisión Y de pronto ahí apareció Brian en ese cóctel muy agarradito de la Fernanda San Miguel Esto es mucho descarado Pero él sabe Él sabe que donde me hagas subir el arroz lo levantes Bueno, bueno, yo los dejo Permiso Ay, señor Andrés Qué muchísimas gracias por traernos arroz, Anita y Salva Uy, sí, doctor, de verdad Muchas gracias Es que el arroz por ahí toda tomada Si no es por usted, me le pasa algo Sí Y cuídenla No ha hecho más que llorar Permiso Siga Pobrecita mi Ros ¿Será que ahora el señor sí se va a dignar a darme una explicación? Usted sigue aquí Pero claro Podríamos dejarlo para mañana, gracias Qué pena, mi amor Pero cómo te parece que resulta que mañana puede ser tarde Sí, señor Porque es que aparte que me dejaste con los crespos hechos Esperándote para el cóctel que además te fuiste sin decirme absolutamente nada Llegas con una de mis inquilinas cargada hincha de la perra ¿Qué contiene esto? A ver, explícamelo Sí, ¿qué es esto? ¿Sodoma y Gomorra o qué? Mira, Andresito Yo te voy a decir una cosita Eso no se le hace a una dama Y muchísimo menos cuando es una dama de la más alta cualidad ¿Es como yo? Sí La verdad es que quería estar solo Y no me animé a decírselo en ese momento Por eso le pido disculpas Tendría que haberle avisado Perdón Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Óyeme, pero cuéntame una cosita ¿Por qué te fuiste a rumbear con la Rosemary Si tú sabes que ella se va a casar con el Brian? No, 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 no estábamos de rumba ¿Ah, no? ¿Estaban bailando? Por favor, la única vez que bailé en mi vida fue en Hawái Con un grupo de la universidad Y... ¿Y por qué le estoy contando todo esto? ¿A ti te gusta ella? ¿Quién? Pues... ¿De quién estamos hablando? ¿Con la que llegaste cargada como si estuvieran estrenando Luna de miel? No, no Por favor, que me va a gustar No No tengo tiempo para hablar de esto Estoy muerto Buenas noches Buenas noches Y tranquilo, mi amor Que en guerra larga hay desquite, ¿oíste? ¿Por qué tiene la puerta cerrada con seguro? ¿Y eso? Precauciones que no sobran en momentos tan asiagos, Andresito Perdón, ¿qué pasó aquí? No Los secuaces del mundo del prestamista estuvieron aquí Y me dejaron una advertencia ¿Una advertencia? Que si no pago lo que les debo, entonces me vienen a matar mañana ¿Y cómo ha afectado a don Brian, señorita San Miguel? ¿Será que le pasó algo? Parece que peleó con la novia Ah Las penas del corazón Llegan cuando uno menos se las espera Menos mal que don Brian tenía a la señorita para que lo consolara Es lo mínimo que pueda hacer como su amiga, ¿no? Ustedes se la llevan como bien, ¿cierto? Está creciendo una sincera amistad entre nosotros ¿Por qué la pregunta? No, porque una sincera amistad no está de más ¿No es cierto? Y si no les pago lo que les debo, muy seguramente Donde el mundo va a venir aquí y me va a colgar ¿De dónde sabemos? Un momento, ¿ese hombre le está cobrando todo el dinero O solamente los intereses? Eso no importa ¿Qué? Si no tengo para pagar los intereses, muchísimo menos para pagar la deuda completa ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Soy hombre muerto! Lleganidas, por favor, no llore más, ¿sí? No aguanto más llanto por esta noche No puedo pensar, no puedo pensar Hagamos una cosa Usted me da la dirección de ese hombre Yo voy y hablo con él ¿Usted está loco? Ellos no quieren hablar Ellos lo que quieren es el dinero Eso es lo que quieren Solo el dinero Bueno, soy un convencido que en el mundo de los negocios Todo se soluciona dialogando Así que déjeme hacerlo a mí, ¿sí? ¿De verdad? ¿Usted haría eso por mí? ¿Qué otra salida queda? Lo primero es dar la cara Y luego llegar a un arreglo, ¿sí? No voy a dejar que lo maten por nueve miserables millones de pesos Gracias Gracias, viejito querido Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, sin sentimentalismos, ¿sí? Por favor Hay que mantener la cabeza fría ahora Sí, pero ¿cómo no voy a estar agradecido? Si la primera persona que me defiende ahora Desde que murió su mamá es usted No, no lo estoy defendiendo Simplemente estoy tratando de solucionar algo que Podría afectarme a mí también, nada más ¿Está claro? Bien Un momento, no te me vayas, sí, ven, espera, 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 por favor, un momento Gracias, para, por favor No me hagas esto aquí, sí, te lo suplico No, fresco, fresco que yo no vine aquí a hacerte ningún show Pero si tú quieres hacer un show, adelante Y parece que las conociera de toda la vida Por ejemplo, mi Brian Eso me pasa a mí contigo Es que yo siento que existe como una conexión muy especial entre nosotros Rosemary 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 Afuera Afuera Dios Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes qué están haciendo ahí? Pues esperando que la bella dormiente se despierte para que nos cuente qué fue lo que pasó anoche No me quiero acordar de eso, gorda Sí, sí, sí Lo más berraco del guayabo No es el dolor de cabeza, sino el guayabo mural Cuente Yo como llegué aquí anoche ¿Qué? La trajo La arropó La arrulló, mejor dicho, por poco y le canta cancionito, mi hijita, ¿no se acuerda? ¿Quién? Su ex jefe, el señor Andrés Ferreira ¿Usted me está hablando en serio, mamita? Ay, no, 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 qué vergüenza Oita, pero para esa enlagunada tan berrionta que se pegó, tuvo que haber pasado algo o muy bueno o muy malo Pasó algo muy malo, Fidel Ay, ¿qué pasó? La noche le terminé de brachar Chita, 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 chita Última vez que duermo aquí conmigo, ¿escuchó? Qué idioma se lo tengo que decir Andrés, gracias por todo lo que hace por mí Si me necesita, estoy en el club de casa trabajando Un abrazo, su papá Mi papá Usted y Leonidas están haciéndome una emboscada para conmoverme, ¿verdad? No me mire así ¿Qué? No me mire así No me mire así No me mire así ¡Gracias! ¿Aló? ¿Puedes hablar? Claro que sí. ¿Dónde crees que estoy? Dime que estás en la cama con Brian. Ay, Mateo, por favor, no me dañes el despertar de esa forma. ¿Cómo así, Fernanda? ¿No se suponía que ibas a emborrachar anoche a ese idiota para que cayera en tus brazos? Se suponía. ¿Y qué pasó? Pues que todo iba muy bien hasta que apareció tu tía Antonia y se tiró todo el plan. ¿Estabas en la casa de mi tía Antonia? Fernanda, ¿qué está pasando contigo? Se suponía que lo ibas a llevar a tu apartamento. Tú sabes que para debilitar al enemigo hay que llevarlo a tu territorio. Sí, pero pensé que eran menos evidentes mis intenciones y lo acompañaba hasta su casa. Además, él insistió en que fuéramos allá. Mira, tú aquí no tienes que pensar nada. El que piensa soy yo. Tú tenías que hacer que la ilusión de ese estúpido se cumpliera, no más. Sí, pero en esas estaba hasta que llegó tu tía Antonia y no se quitó de nuestro lado. Parecía un chicle esa señora. Ya no sé, Fernanda, pero esto a mí no me gusta. Tenemos que hacer las cosas con más cuidado. Cuando mi tía Antonia llegue por lo menos a oler que tenemos planes con Brian, todo se nos daña. ¿Y Brian? No he ido a despertarlo. Estaba esperando primero hablar con usted. ¿Qué pasó? Anoche cuando fui a dejar a la señorita San Miguel, me contó algo que puede interesarle. ¿Qué? Parece que la señorita Rosemary le terminó a don Brian. ¿Estás seguro, Hugo? Eso fue lo que me dijo y que por eso estaba acompañando a don Brian. ¿Y te dijo algo más? Me dejó bien claro que entre ella y don Brian se estaba construyendo una sincera amistad. No me extrañaría que detrás de lo que pasó entre Brian y Rosemary esté esa muchacha. Esa mujer tiene unos alcances que desconocemos, Hugo. ¿Y qué piensa hacer? Hablar con ella, preguntarle de frente cuáles son sus intenciones con mi hijo. Porque si tiene la más mínima intención de engañarlo y aprovecharse de su nueva situación, yo no se lo voy a dejar tan fácil. No, es que yo no puedo creer que Brian no la haya presentado como su novio oficial en ese cóctel. Yo creo que es que Brian estaba como, pues, como nervioso con toda esa gente tan emperifollada y pues del susto se le chispoteó. ¿Y para eso es que está estudiando tanto? ¿Va a convertirse en la defensora del Brian? Ay, gordo, yo no le estoy defendiendo, solamente estoy dando una opinión. Qué tristeza. Ay, no. Ay, no, Ros, tranquila que, tranquila que esa tristeza se le va a pasar cuando usted haga las paces con Brian. A ver, ¿para qué nos vamos a decir mentiras? Anoche Brian no se sentía para nada orgulloso de mí, de verdad. ¿Por qué no me invitó a ese cóctel? ¿Ah? Meneko, Ingrid, cuando yo llegué allá, él estaba muy feliz con Fernanda San Miguel. Es el tipo de mujeres que él quiere ahora, no esto. ¿Cuál es, Ros? No diga eso. Mire, yo estoy segura que Brian no va a cambiar una modelito como esas en vez de estar con una mujer como nosotras. ¿Perdón? Pues como Ros, como Rosemary. Brian me jodió. Ay, no, gordo, ahora no se vaya a poner a pelear con Brian. Él sabía lo que le corría pierna arriba a Ros. Él sabía que si me la hacía sufrir, yo lo levantaba. Gordo, piénselo bien. Mire que ahora él es el dueño de la empresa en la que usted trabaja y pues las cosas han cambiado. ¿Qué las cosas han cambiado? Ahora han cambiado para afuera. A mí con billete o sin billete, Brian sigue siendo el mismo langaruto que llegó a esta pensión. ¿Qué hicimos nosotros? Le dimos cariño, amor, comprensión. ¿Y él cómo nos paga? ¿No? Trapeando el piso con la hermana a nosotros. No, señor, lo levanto porque lo levantó. Camine a ver. No, camine. ¿Para dónde, gordo? ¿Usted cree que yo voy a ir a trabajar hoy? Yo no quiero ver a Brian. Entonces que Dios me la bendiga. Y recen por ese langado. Tita, ¿qué he dicho escucharte? Hola, Mateo. Te llamo para pedirte un favor. Lo que sea para ti, dime. ¿Por casualidad no tienes el teléfono de Fernanda San Miguel? Aló. Aló, Mateo, ¿te pasó algo? No, no, nada, tía. ¿Me decías que si tengo el teléfono de Fernanda San Miguel? Sí, lo necesito. No, no, pero no puedo ayudarte. No lo tengo, tía, porque el que hacía las negociaciones directamente con ella en la empresa era Andrés. En Mundo Express tampoco lo tiene. Tía, ¿y tú para qué quieres el teléfono de esa muchacha? No, para nada en especial. Simplemente quiero conversar con ella. Tía, pues déjame. De pronto yo lo tengo por aquí en alguna agenda. Lo, déjame, yo lo busco. ¿Sí? No, pero, pero no, no. No, creí que lo tenía, pero no, no lo encuentro, no lo tengo. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, Mateito. Hola, mi chiqui divino y adorado. Dime que me estás llamando porque no puedes vivir ni un solo segundo de tu vida sin mí, mi amor. Qué pena decepcionarte de esta manera tan cruel, pero no, no es para eso que te estoy llamando. Entonces. Acabas de llamar mi tía Antonia y me pidió tu número de teléfono. ¿Y esa señora para qué quiere mi teléfono? No sé, pero seguramente estás sospechando algo, por lo que te sugiero que tengas mucho cuidado si llega a contactarte. Tienes que disiparle cualquier duda que tenga sobre tu relación con Brian. No sé, pero sospecho que es por ahí, por donde quiera abordarte. No le puedes demostrar nada de nerviosismo, ¿no? Chiqui, aunque ni tú ni la gente de la televisión han valorado mis dotes como actriz, vas a ver lo talentosa que soy para actuar, querido. Pues eso espero, mi vidita, porque mi tía Antonia no es Andrés ni Brian. Ella es de mucho cuidado. Y donde se llegue a dar cuenta de lo que estamos haciendo, todo se nos viene abajo. Nada de nervios, mi chiqui, que yo me encargo. ¿Nada de nervios? No, pero ¿cómo has avanzado? ¿Ya estás hablando igual al palurdo ese? Te dejo, chao. Oh, my God. ¿Verdad que estoy hablando igualito a Brian? Ay, estoy que me muero. Ay, ya, amigos. Usted misma me ha dicho que de amor nadie se muere. No, si no estoy que me muero de eso. No estoy que me muero del dolor de cabeza, Ingrid, tengo un guayao. Pues, ¿quién la manda a tomar como una salvaje? Rosemary, ¿qué tal ese señor Andrés no la hubiera traído hasta aquí? A esta hora el gordo y yo estaríamos buscándola. ¿Quién sabe en dónde? Porque usted solita hasta acá no llegaba. Tampoco estaba tan mal. ¿No? Mal. Mal es un piropo, amiguita. Ese señor Andrés nos contó que la sacó cargada de la taberna y la trajo hasta aquí, hasta la arropó y todo. ¿Me arropó? ¿Y usted lo dejó? ¿Y qué quería que hiciera? Pues, ¿cómo qué quería que hiciera? Que desde la puerta para acá adentro usted se hiciera responsable de mí, Ingrid. Ay, Ingrid, pero si yo me quedé toda tu ruleta ahí cuando ese señor entró y con usted los brazos. ¿Qué quería que hiciera, Ros? Ay, Dios, qué vergüenza. Qué vergüenza, vergüenza debería darle con ese señor Andrés y darle las gracias porque se portó como un príncipe. De otro, amiguita, se aproveche. ¿Quién sabe quién le va a hacer? Ay, no, tampoco diga eso, ¿no, señora? Bueno, aunque no sabemos, ¿no? Porque usted no se acuerda de nada y el señor Andrés pudo haberle robado un besito. Don Andrés no es capaz de hacer algo así. Ahora vuelve a ser don Andrés. Muy buenos días, mamita. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Por qué preguntas? Porque anoche te vi muy mal, pero ¿cómo no quisiste contarme nada? ¿Mal? ¿Mal de qué? Eso pregunto yo. Y no me evadas el tema que las mamás tenemos un sexto sentido para esas cosas. A ti te pasa algo, hijo. ¿Estás triste? Sí, un poquito. ¿No será que peleaste con Rosemary? Uy, pero eso del sexto sentido es en serio. Sí, señor. Así que tienes que ser sincero conmigo. ¿Por qué no me cuentas? De pronto, de pronto yo puedo ayudarte. Pues, si resulta y pasa que... Anoche nos pegamos soberano agarrón con la Rosemary. Allá en el coctel ese. Terminamos. ¿Terminaron? ¿Y por qué se pelearon? Por una bobada. No, pero no pongas esa cara, mamita. Eso de la terminada de Rosemary es ahí puro tilín de ella para que yo llegue arrodillado a sus pies a pedirle perdón y cacao. Pero no, yo tengo mi dignidad. Esta vez no, no, señora. ¿Cómo fue que usted terminó con ese señor en esa taberna y tomando disquio aguardiente? Imagínese que terminé con Brian. Salí a coger un taxi y él se vino detrás mío para que se lo pagara. Ah, claro, como no tiene ni un peso. Me dieron ganas de tomarme un trago y me bajé y se vino detrás mío y pues que ya no me acuerdo de nada más. Ay, de verdad. Mamita, en serio, me trajo cargada. De verdad, mi Ros. La trajo cargada como si fuera un novio llevando a la recién casada así tan, 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 tan. Ay, con usted no se puede. Señora, me voy a bañar. No, Ros, espera. ¿Puedo hacerle una pregunta? Ah, Carla. De verdad, ¿usted no piensa arreglar las cosas con Brian? No, pues, yo anoche me di cuenta de eso. Él está feliz con su nueva vida y con sus amigotes. ¿Me ha llamado o qué? ¿Qué? ¿Qué te dijo? No pensarás dejar las cosas así con ella, ¿no? ¿Por ahora? Yo conozco a Rosemary, mamita. Ella no puede vivir sin mí. Antes de que se acabe el día me va a estar llamando para pedirme cacao y perdón. Seguro te lo aseguro. ¿Sabes qué? Yo me voy a meter ahorita a la ducha y seguro ella me llame. Cuando me llame le dices que yo después le vuelvo la llamada. Brian, ¿tú crees que esa es la manera de arreglar las cosas? Claro, así es. Dándole castigo. Tratándola fuertecito. Y cuando esté bien alineadita, ahí sí la perdono. Como debe ser. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal amaneció? Mucho guayabo. No, no mucho. Bueno, sí, mucho. ¿No debió tomar así? Estaba... descontrolada. Sí, ya sé. Pero, pues, ¿qué hago si me pareció una buena idea en ese momento? Para olvidar a Brian. Exacto. Para olvidar a Brian. Y lo olvidó. Andrés, yo no quiero hablar de Brian en este momento, ¿sí? Por favor. Sí, sí, perdón. Permiso. Andrés, espere. Sí. Es que... yo quería agradecerle por lo que hizo anoche. No fue nada. Además, no sé si se acuerda, pero usted fue la que pagó todo. Yo... sigo una inopia. Es que yo no estoy hablando de eso, Andrés. Yo de verdad tengo mucha pena con usted. Por... porque tuvo que lidiar conmigo, así en ese estado, como estaba. Y... a pesar de que no me acuerdo de casi todo, Ingrid me contó que usted me trajo cargada hasta aquí y... debió haberle pesado un montón. No. No, usted pesa menos que una pluma. Lo duro no fue cargarla, sino... darla tan triste. Te veo muy tranquilo con este asunto de Rosemary, Brian. ¿Lo dices por la comida? No, mamita. Es que yo me puedo estar muriendo y me puedo comer una vaca también. A mí nada me quita el hambre. Nada. Eso veo. Pero mira, Brian, piensa bien las cosas. Yo creo que lo mejor es que la llames y hagan las paces. Dar el primer paso en el acercamiento es lo más caballeroso, ¿no crees? Y tan cómodas las mujeres, ¿no? Para unas cosas sí son todas liberadas, pero para otras quieren que uno se comporte como un tipo del siglo pasado. No, mamita, olvídate. Rosemary fue la que me faltó al respeto delante de toda esa gente, delante de mi primo Mateo. Además, esa gente es mi gente ahora. No, ella es la que me tiene que pedir cacao a mí. Bueno, pues yo quiero que acepte mis disculpas y mi agradecimiento. Lo que hizo usted por mí anoche solo lo hace un buen amigo. No fue nada, en serio, no fue nada. Y no llore más por Brian. No vale la pena. Usted es una mujer muy especial para que se muera de amor por alguien que no vale la pena y... y que no sabe lo que se está perdiendo. Digo, la vida continúa, ¿no? Es lo que dicen cuando a uno le parten el corazón. Sí. ¿No? Sí, supongo. Pero es que cuando uno termina con alguien siempre lo atacan los buenos recuerdos. Como cuando conocí a Brian. Hola, soy Brian Galindo Romero para hacer que irte reina en esta vida y en la otra. Rosemary Peláez. Lo nuestro se puede decir que fue amor a primera vista o mejor, atracción a primera vista. Más bien porque para uno sentir amor tiene que conocerse mucho más. Pero atracción mutua sí había. Y mucha. A propósito, tú nunca me has contado cómo se noviaron Rosemary tú. ¿Hace cuánto se conoce? ¿Cinco años? Uf, es bastante tiempo. Eso quiere decir que es una relación que vale la pena cuidar, ¿no crees? Pues no sé. Ay, es que Rosemary está muy cambiada. Mira, cuando llegamos a vivir a la pensión con mi papá. Con el viejo Leonidas. Ella fue la primera persona que nosotros conocimos. Y era chévere. ¿Para qué? Era uno, ah. Es que Rosemary era una calidad de persona. Claro, como ella era tan calidosa, pues entonces de una lo hicimos a menos. Pero, uy, yo le había echado el ojo y yo sabía que yo no quería ser solamente amigo. No, no, qué va. Ella también me tenía ganas. Yo se le notaba de una. Entonces ahí, qué tilín y qué talán. Entonces, ya, en poquitos días, ahí nos dimos la primera chupalina. Bueno, el primer besito realmente no fue chupalina, chupalina. Y de una nos hicimos novios. ¿Sí o qué? Y pues, nada. Como ella conocía la ciudad, se volvió como mi guía. Y yo estaba más tragado que calzón de loca. Ella me tenía, pero... Me dediqué a él por completo. Le enseñé los sitios, qué busto mar. En fin. Fue una época tan linda. Como si fuéramos turistas conociendo todo por primera vez y al mismo tiempo enamorándonos más y más. Para mí era claro que Brian me necesitaba totalmente. Estamos tan felices. Sin dinero y sin nada. Para nosotros, esa vida que estábamos viviendo en esa época era la más feliz del mundo. Hola. Oh. ¿Quieres que te ayude a lavar? Muy bueno. Sí, claro. Sí, claro. Ya me quedó muy claro lo feliz que fue con Brian. Ay, Andrés, perdón. Yo no quería molestarlo con mi historia. No, no. No me molesta. Simplemente me acabo de dar cuenta que nunca sentí algo así por nadie. ¿Así cómo? ¿Feliz y enamorado? Ajá. ¿Nunca? Nunca. ¿Y Fernanda San Miguel qué? Creía estar enamorado de ella, pero me di cuenta que no. Ahora con todo lo que usted me contó, mejor dicho, mi relación con ella nunca fue como lo que usted tuvo con Brian. Nunca me sentí idiotizado por nadie. Conclusión, nunca estuve enamorado de nadie. Ay, no se preocupe que muy pronto va a encontrar a la mujer que lo idiotice. ¿Yo qué le digo? Va a ver. Tu historia de amor con Rosemary es muy bonita, hijo. Hoy en día tener a alguien que lo quiera a uno sinceramente es un verdadero lujo. Pues sí, ¿para qué? A mí la Rosemary me ha querido con sinceridad a lo bien. ¿Y tú a ella? ¿También? Sí. Rosemary es la primera persona a la que yo me enamoré y la única hasta ahora. Hasta ahora no. Ella puede seguir siendo la mujer de tu vida si tú quieres, Brian. Con lo que me has contado, me queda muy claro que ella es una persona muy importante en tu vida. Es quien mejor te conoce, te respeta y te quiere. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Pues sí. No, o sea, Rosemary ha estado conmigo en la inmunda y en las buenas. ¿Y entonces? ¿Por qué votar semejante tesoro por la borda? Ella te ama. Y tú a ella. ¿O no? Sí. Sí. Mira qué reguero que hice. No, 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 yo soy un estúpido. No puedo perder a Rosemary así como así. No la voy a llamar ya mismo. Ya mismo, yo no la puedo perder. Olvídate de las charlas. Lamento mucho que se sienta tan mal por haber roto con su novio. Gracias. Pero estoy seguro que muy pronto se van a volver a arreglar. No me equivoco. Sí se equivoca. Brian y yo ya terminamos. Eso no tiene vuelta de hoja. Es más, yo creo que él y yo no vamos a volver a hablar nunca. Rosemary Peláez, Brian, al teléfono. ¿Ya te la ubicaron? Sí, sí, sí. Doña Marquisita tiene unos pulmones que mejor dicho me dejó sordo. Recuerda, Brian, calmado, ¿no? No vas a empezar reclamándole nada. Mamita, tranquila que estás hablando con un profesional de las relaciones sentimentales. Además, ¿sabes qué? Nada de nervios porque yo conociendo a Rosemary como la conozco sé que apenas me oiga se pone a chillar y inmediatamente me pide perdón de primeras. Parale, hola, si veras. Conteste hola. No lo deje esperando. ¿Aló? Buenos días, mi amorcito lindo. ¿Cómo amaneciste? Bien, ¿y usted? Bien, hay un poquito turuleto, pero bueno, ahí vamos. Oye, ¿te llamaba a ver si nos vemos ahorita más tarde en la oficina y charlamos un ratico? Pues creo que no se va a poder, Brian, porque yo no voy a Mundo Express hoy. ¿Ah, no? ¿Y eso como por qué? Nada, estoy como enferma y ya simplemente no quiero ir a trabajar. Ah, bueno, no, tranquila, nada de nervios. Todo bien. Entonces, ¿sabes qué? Yo más tarde, en algún momento, me pego el pasón por allá. Brian, ¿tú por qué me estás hablando como si nada hubiera pasado entre los dos? Yo quiero que te quede muy claro que lo que te dije anoche es súper cierto. Las cosas entre tú y yo se acabaron, no van más, así que te voy a pedir el favor que no te pegues el pasón, sí, porque pierdes el viaje. Adiós. Grave, bailas. Muy bien. Uy, no, qué antipatía, hola. Ros, ¿usted está consciente de lo que le acaba de decir a Brian? Sí, Ingrid. Yo a usted le dije que las cosas entre Brian y yo se habían acabado, ¿cierto? Pues es verdad. Brian, Brian, por Dios, ¿qué es lo que vas a hacer? Rosemary es igualita a todas las mujeres que dicen una cosa cuando quieren decir otra. Yo me voy ya mismo a la pensión. A ver qué es lo que le está pasando. ¿Cómo es que me va a terminar así? A mí no me van a echar así como así. Y menos por teléfono, no, que se olvide. Es que Rosemary no es así conmigo. Está muy fría, además me colgó. No, no. No, cálmate, cálmate, Brian, porque así no vas a poder aclarar las cosas con ella. No puedes llegar en pie de guerra ni de reclamos. Bueno, mamita, entonces aconsejame. A ver. Dime algo, ¿qué hago? Yo te hago caso, pero aconsejame. Yo creo que... No, no me vas a decir que le lleve flores otra vez porque es capaz de que me las pone en la cabeza. No, 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 flores, no. Eso es para casos menores. En este caso habría que... No se me ocurre nada. Una serenata. No, es capaz de que le eches ahí tirviendo a los músicos. No, una serenata sola no sirve para nada. Hay que tomar medidas desesperadas, hay que hacer algo radical. ¡Ya! Hablar con Lisette. ¿Lisette? Sí. ¿La secretaria de Mundo Express? Sí, sí. Ella es la mejor amiga de Rosemary, así que ella tiene que saber qué le gusta, qué no le gusta, y además ella es experta en reconciliaciones. Ella me tiene que dar el consejo. ¿Sabes qué? Yo no me voy a bañar, me voy a cambiar de una mechorto, pero hoy me voy así. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Increíble, ¿no? Que la Rosemary haya terminado con el Brian es que es increíble, con todo lo que se quería. Ah, es que uno definitivamente no sabe cómo son las cosas, ¿cierto? Gracias, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo mejor para una resaca como la que usted tiene? O para un despecho. ¿A qué? ¿Malas? Uy, miren, ¿están dándole el cóctel de anoche? Es que me perdí por culpa tuya, Andresito. Y eso hicieron justamente en FX en exclusiva para Meta la Pata con Cata una entrevista de Andrés Galindo antes de Andrés Ferreira. Por fin le voy a cerrar la boca a todos los que dijeron que estaba acabado. Van a ver que no tengo por qué esconderme. Amazing. En solo unos días, Andrés pasó de ser el ejecutivo del año a ser un desempleado más. Y en exclusiva para Meta la Pata con Cata, estos son algunos apartes de la entrevista exclusiva que dio Andrés Galindo, expresidente de Mundo Express. Para muchos no es secreto mi cambio de vida, un cambio que creo he aceptado como muy pocos podrían ser, con seguridad y valor. Pero a pesar de estas palabras, nuestra cámara indiscreta pilló a Andrés Galindo en una actitud nada que ver. Incluso Andrés llegó al extremo de pedir pasabocas para llevar. Ahí vemos que el expresidente de Mundo Express no está tan bien como lo asegura. Así lo dice también su flacura. No me pudieron hacer quedar peor. Maldita sea mi suerte. Así que encontraron a Brian Ferreira, actual multimillonario, en compañía de una modelo muy conocida por toda la audiencia. Por eso es que aquí está hoy la señorita Peláez con nosotros, sí, y también Fernanda, que es nuestra imagen, y también estoy yo, que soy el presidente de Mundo Express. Y realmente encantadores este nuevo ejecutivo que supo captar la atención de su audiencia, y no solo de todo el público, sino también de la top model Fernanda San Miguel, que fue prometida de Andrés Galindo. El mundo definitivamente es un pañuelo. Buenos días, Mary. Maricita. Buenos días, Ingrid. Joven, Necesito hablar con su papá. Anselmito. Dichosos estos ojos que te ven. Maricita, su Mercedes está muy, pero muy bonita esta mañana. Ay, pues muchísimas gracias, Anselmito. Por fin alguien que se da cuenta, mi amor. Tengo que irme porque tengo que hacer otras cositas, ¿no? Nos vemos. Siga, Maricita, siga, siga. Joven. Leonidas no está adorazado. Bueno, en ese caso necesito hablar con usted es algo supremamente grave. Con permiso. Imagínese que anoche pasaron por la tienda dos matones mierosísimos. Venían de parte de Edmundo, un usurero que presta dinero al interés diario. Entonces, Leonidas no exageraba. No, no. Leonidas siempre exagera. Lo que pasa es que esta vez a los que hay que creerles es a los matones. Sí, aquí también estuvieron buscándolo. ¿Eso quiere decir que estoy más grave de lo que había pensado? Bueno, no, no. No tanto, no tanto. Los negocios, todo tiene solución. O casi todo. ¿Cómo se ve que usted fue criado en otras circunstancias, joven? Porque aquí, si no, no paga, se la cobran como sea. Bueno, yo creo que exageran. Todos ustedes. Es más, ya mismo voy a hablar con ese tal Edmundo. Y van a ver cómo hablando se arregla todo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted dice que usted va a hablar solo con ellos? ¿Sí? ¿Porque comen gente? Bueno, yo lo sé. Lo que sé es que usted es muy valiente. Pero si eso sirve para sacar del lío a su papá, le deseo mucha suerte. No, fue un gusto conocerlo. Joven. Andrés, Andrés, ¿no? No, permiso.